Libertad Que te empujan a navegar más allá ¿Se gana o no se gana? Sí, se gana, se gana ¡Vamos, huracán! Bueno, ¿salió anoche usted el carevaco, no? ¿Cómo se llama? Nicolás Bueno, ¿y usted cómo se llama? Bueno, ¿quién es San Lorenzo acá? Yo no, yo no Agüente y Boca Agüente y Boca Agüente y Boca La libertad Y será ¿Cómo está el partido hoy? ¿Se puede ganar? Bueno, ¿se gana o no se gana? No sé Hay que tratar de ganar Bueno, ¿vos qué opinás? No sé Bueno, ¿alguno de ustedes están contentos? ¿Quién tiene frío? ¿Vos tenés frío? Yo no ¿Usted? Lo hincha San Lorenzo A ver, levante la mano Yo no Bien, 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 bien Vamos sumando, vamos sumando Bien, bien ¿La de Boca? La de Boca no, no Sí, la de Boca Se jugó la décima tercera fecha del torneo de divisiones menores de la Liga Deportiva de General Arenales En Cuarta División Social en Ascensión le ganó a Belgrano 2 a 0 En Ferré, Colonial y Singlar 2 a 2 Y en nuestra ciudad, Arenales perdidos con Huracán 2 a 1 Fecha libre para el Aurinegro, 12 de octubre de Ferré Jugadas 13 fechas, el líder es Arenales con 23 Social tiene 20 18 para Colonial, 16 para Huracán 12 de octubre y Singlar con 12 Belgrano con 6 unidades Pasamos a Sexta División Décima tercera fecha En Ascensión Social 4, Belgrano 1 Colonial 1, Singlar 2 Arenales 3, Huracán 0 Las posiciones en Sexta Jugadas 13 fechas El líder Social con 28 Arenales con 20 Huracán 14 12 de octubre y Belgrano 13 Singlar 12 Colonial 8 puntos Pasamos a Octava División Jugada la décima tercera fecha Social 1 Belgrano 0 Colonial 1 Singlar 2 Arenales 0 Arenales 0 Huracán 1 Fecha libre para 12 de octubre En la jornada de hoy sábado Las posiciones en Octava División Jugadas 13 fechas El líder Social con 31 Huracán 25 Colonial 20 Singlar 18 12 de octubre y Belgrano 10 Sierra sin puntos Arenales Pasamos a la décima cuarta La próxima fecha El próximo fin de semana Enferredo 12 de octubre recibe Arenales Singlar a Belgrano Huracán a Colonial Fecha libre para Social de Ascensión Lo dirán los caminos de la libertad Y serán entre las olas y el viento en las huellas del mar Serán en la jornada Enferredo 12 de octubre Estrella Enferredo 12 de octubre Enferredo 12 de octubre Enferredo 12 de octubre De esta nueva Enferredo 12 de octubre